Buena opción, ahí va al centro, segundo palo, punto de penalti, la pelota suelta a Forlán, vamos, engancha a Forlán, Forlán, debajo de los palos, Bordón sigue el ataque, Perea, buen centro, gol del Kun Agüero, gol del Kun Agüero, ya merecía gol el lanzamiento de Forlán, la jugada tuvo continuidad, y el Kun, el profeta de este equipo, acaba de igualar la eliminatoria cuando le quedan al partido muchos minutos, hasta 62 por delante, yo pensaba que la oportunidad estaba perdida cuando lo para, el disparo de Forlán bajo los palos, pero luego el Kun estaba ahí, para rematar de cabeza, criminal por la parte de Elios, al dejar a Kun ahí, solo, para rematar, mire, una camiseta roja y blanca, entre cuatro alemanes, como, mire, una camiseta entre cuatro alemanes, el más pequeñito, no falló, la puso justita al palo, picando la pelota de cabeza, lejísimos del alcance de Schober, el partido se iguala, y ahora hay otro en Kun.